Alex 5-3, ¿qué hizo mal Pato en la última vuelta de la Indy 500? Bueno, para los que vieron las 500 millas de Indianapolis el día de antier, el final más emocionante que he visto de las 500 millas y mi querido Pato iba ganando hasta la última vuelta y la pregunta es ¿qué hizo mal? Nada, absolutamente nada. Pato lo hizo perfecto. Son de esas cosas que el dios del automovilismo no quiso que ganara ayer porque además lo que sucedió para los que no la vieron es que Pato tomó el liderato de la carrera a una vuelta del final y logra el draft, se mete y todos pensaremos que en esa última vuelta tenía suficiente velocidad para lograr cerrar la vuelta en primer lugar y ganar la carrera y logra un gran draft con un gran auto Joseph Newgarden y lo logra rebasar en la penúltima curva del circuito. La realidad es que Pato lo hizo increíble porque fue midiendo el timing una vuelta antes, pudo haberlo rebasado y soltó el acelerado, se esperó una vuelta o sea, la planeó, simplemente tenía demasiada velocidad Newgarden no pudo haber, o sea, para mí lo hizo de, ahora sí que de libro de texto lo hizo perfecto, simplemente son de esas cosas que no entiendes pero Pato debe haberla ganado y no, estaba yo llorando ahí en mi casa y mi querido Pato, ahí te escribí un mensajito hace rato pero mis respetos compadre, eres un crack y lo estás haciendo increíble no le debes nada a nadie